El último decreto nacional no ha generado ningún cambio en la localidad. Depende de un decreto provincial que va a reglamentar esta actividad, más que nada de lo que son las salidas recreativas para niños, lo cual incluiría también obviamente los adultos que los acompañen. Es una cuestión que se está evaluando en el seno del gobierno provincial y en función de eso y una interconsulta que se está efectuando con los intendentes, es posible que exista alguna reglamentación o que inclusive se limite o que no se aplique en la localidad. Bueno, hay que tener en cuenta que para poder aplicar todo esto hay que tener todo un sistema de control y apelar a la solidaridad y a la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Justamente quizás uno de los inconvenientes en este tipo de medidas que dependiendo de cada localidad, los espacios públicos que tengan, la extensión de los mismos, pueden generar que sea más dificultoso o no, el control de este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo teniendo que evaluar la distancia desde la vivienda de cada una de las personas, complejiza mucho el trabajo del sector de las autoridades. Como así también en realidad desde el municipio y tengo entendido que también desde la provincia se está buscando quizás un enfoque donde aprovechando la falta de circulación de virus en la zona, tratar de ser un poco más estricto en las actividades que son de índole recreativa como para poder pedir algún tipo de apertura comercial en otros sectores que la están pasando muy mal, dando un poco más de prioridad en ese sentido. Quizás hay localidades que por el tipo de circulación de virus que tienen ya directamente no pueden apelar a la apertura comercial y directamente previendo un encierro a largo plazo están liberando un poco de actividades que tienen más que ver con lo recreativo. La idea en Puerto Madryn en particular por lo menos y la idea que tiene el Intendente es tratar de ser lo más estricto posible en todo lo que tiene que ver con la circulación como para en algún momento no muy lejano poder dar un poco de apertura comercial. Bueno, hoy actividades recreativas no están admitidas en Madryn. Hoy actividades recreativas no están admitidas en Madryn. Hasta tanto se dicte de neu provincial donde como bien te decía puede llegar a reglamentarse en algún horario un poco más acotado o puede haber alguna alternativa de ese tipo o directamente puede no adherirse.